¡Miren! ¡El duende está bailando su danza de la felicidad! ¡Danza de la felicidad! ¡Danza de la felicidad! ¡Está muy feliz! ¡Bablemos todos la danza de la felicidad! ¡Sí! ¿Quieren bailar la danza de la felicidad? ¡Genial! Tienen que ponerse de pie para poder bailarla. ¡De pie, por favor! ¡De pie, de pie! ¡Pónganse de pie! ¡Muevan sus brazos! ¡Muevan, muevan, muevan! ¡Ahora salten hacia arriba y hacia abajo! ¡Salten, salten, salten! ¡Hagámoslo todos juntos! ¡Ahora están bailando la danza de la felicidad! ¡Danza de la felicidad! ¡De la felicidad! ¡De la felicidad! ¡Baila!